Amigos y amigas de RR Noticias, chequen esta nota porque encontraron una especie de pulpo transparente. Científicos de un laboratorio estadounidense encontraron a 651 metros de profundidad en el Océano Pacífico una especie de pulpo de cristal. Si bien al momento no se tiene mucha información sobre este animal, se ha catalogado como de menor preocupación, aunque cabe señalar que su fisionomía es transparente debido al camuflaje que usa para protegerse de otras especies. No cabe duda que aún nos hace falta conocer bastante de nuestro mundo submarino. Si quieres dar más información al respecto, visita nuestra página web www.rrenoticias.mx o bien síguenos a través de nuestras redes sociales.